Ella llegó, tranquila y serena, cuando llega la noche como sale el sol Ella llegó, cuando más precisaba yo de un apoyo, ella apareció Y me dio su amor, bonda y comprensión, y se convirtió poco a poco en la musa de mi inspiración A esa, no te permito que le causes dolor, no a esa Que me ha librado de la cárcel de tu amor Esa, no le compares ni siquiera a una flor Porque a esa, te quedas corta tú en cuestión de amor Ella llegó, y contrario a ti que abriste mis heridas, ella me curró Ella llegó, y ahora que me ves a su lado, tú me hablas de amor No te quiero más, ya murió esa flor Y hoy vuelve de nuevo en mi vida a renacer el amor A esa, no te permito que le causes dolor, no a esa Que me ha librado de la cárcel de tu amor Esa, no le compares ni siquiera a una flor Porque a esa, te quedas corta tú en cuestión de amor Por todo lo que he vivido te diré, esa ha sido la mejor Esa, esa, ay, ay, ay Esa, esa Le sobra lo que a ti te falta Viene un máster en el amor Esa, esa Mi corazón, mi corazón Era un puerto abandonado No volaba ni un gorrión Esa, esa, ay, ay, ay Esa, esa Tú quisiste hacerme daño Esa me extendió su mano A esa Tú la respetas Ella no es plato de segunda mesa A esa Tú no puedes compararte Yo te sugiero que aprendas A esa La flor, la flor de los lindos campos A esa Y los lirios de los valles Se comparan con esa A esa Sus lindos labios saben a miel A esa Y en el verde de sus ojos Me suelo perder Esa Esa Llegó la rumba Directo al corazón Si directo al corazón Se me ha metido esa A esa Al cupido que lanza su flecha A esa Y en noches acalorada Y en noches acaloradas Con su amor me refresca Mi barrona Mi macha y mi hembra D- Música ¡Gracias!